Yo nací en Gran Canaria Con el nublo por bandera Con el nublo por bandera El espinar de Tamadaba Y la playa la captera El pilar de Tamadaba Y la playa la captera Yo nací en Gran Canaria Con el nublo por bandera Agua me diste a beber Con el cuento de tus manos De tus manos Con el cuento de tus manos Agloria me subió el agua Agloria me subió el agua Agloria me subió el agua Agua me diste a beber Con el cuento de tus manos Agua me subió el agua Agua me diste a beber